¿Cuáles son las expectativas de este torneo que se viene para los muchachos de Fútbol Playa en el Atlántico? Pues estamos muy felices de poder compartir y celebrar este nuevo torneo de las juventudes de Fútbol Playa, que ya llega a su edición decimosegunda. Entonces, darle la oportunidad a chicos que se puedan probar, que se puedan meter en la arena, a los clubes. Entonces, y lo vamos a hacer en Barranquilla, en la cancha de la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, felices por eso. Bueno, ¿cuál va a ser la oración de este torneo para que lo conozcan nuestros lectores y televidentes? Ok, eso va a ser entre el 2 de julio y el 4 de julio, ese puente festivo. Ocho equipos jugarán entre esas fechas, va a ser básicamente una jornada intensa de Fútbol Playa y termina el lunes en las horas de la tarde, pues decidiendo quién es el campeón del torneo de las juventudes. Bueno, ¿cómo se da el acceso para el público barranquillero y a las juventudes que desean asistir a estos partidos tan espectaculares y vean esta modalidad de fútbol que muchos a veces no conocen? Sí, el Fútbol Playa es muy particular, tiene cuenta con chilenas, chalacas, tenemos jugadores de gran valía que hacen parte ya de nuestras nóminas. Para asistir, básicamente, tienen que manifestar su intención de asistencia en el correo electrónico atlanticovivefútbolplaya, arroba gmail.com, dado que las puertas no estarán completamente abiertas y es con cupo limitado. Bueno, ¿y cuál será el acorde a la cancha, teniendo en cuenta, pues hay que pedir, solicitar a través de un correo electrónico? ¿Cuál es el acorde que ustedes tienen contemplado para cada partido? Los equipos básicamente traen sus invitados, digamos que el sitio no está acondicionado con unas graderías ni nada de esto para que pueda estar la cantidad de gente que quisiera estar. La final, por eso, va a ser transmitida por streaming a través de la página de la Liga de Fútbol del Atlántico para aquellas personas que no puedan tener el acceso. ¿Cuáles son las edades que oxidan entre los jugadores que van a participar en este torneo? Se llama torneo de las juventudes. Básicamente es poder tener jugadores entre los 18 o 30 años máximo. Incluso pueden haber hasta mayores, el que crea que le puede dar para jugar en la arena. Esto funciona básicamente para que nosotros podamos escoger jugadores que hagan parte de la nómina de la Selección Atlántico de Fútbol Playa. ¿Cuáles son los que están interesados en jugar y en practicar este deporte? ¿Cuáles serían un poco las diferencias y las complicaciones que tiene este deporte? Teniendo en cuenta la otra modalidad de fútbol, de césped y del salón. Sí, el jugador de fútbol playa debe ser un jugador con unas condiciones físicas excepcionales. Es un deporte muy riguroso meterse en la arena. O sea, digamos que si juegas fútbol en el césped, jugar en la arena te implica tener tres veces un desgaste. Lógicamente los jugadores juegan menos tiempo por más intervalos porque hay muchos cambios en el deporte del fútbol playa. Se necesita mucho la riqueza técnica que pueda tener el jugador. Entonces digamos que hay unas... la arena te dice hasta dónde puede llegar. Entonces digamos que esas son como las condiciones básicas para que un chico pueda jugar fútbol playa. Bueno, ya para finalizar, el balón que se utiliza para jugar es muy importante. Tenemos en cuenta también las condiciones de la cancha donde se juega este deporte. ¿Cuál es el balón que usan los chicos para jugar? El balón no es muy comercial en Colombia. Solo algunas empresas lo desarrollan. Lo desarrollan Adidas, lo tienen Nike y nosotros digamos que traemos los balones de afuera. Porque es un balón número 5 sintético, pues digamos que no maltrate al pie del jugador. No se puede utilizar el balón número 5 de fútbol playa porque los va a maltratar. Entonces tiene unas condiciones especiales. Hay otros que son como... no es que sean réplicas sino que son más livianos. Y puede también usarse. Digamos que nosotros sabemos, digamos al tacto y al pie, cuál utilizar. Bueno, muchas gracias Katia. Listo, muchas gracias a ustedes.